Reunimos a un grupo de amigos que tenía menos de 5 años cuando nació Teletón. Es normal olvidar algunas cosas de nuestra infancia. ¿De cuando tenía 3 años? No, no me acuerdo. Pues, mis papás siempre cuentan historias. Que me daban miedo las moscas. Dicen que me la pasaba hablando sola, pero no me acuerdo. Veamos si el paso del tiempo borró de sus memorias la cuenta más memorable del país. 9999 es el número que a ti te espera. Ayudemos al Teletón. El Teletón no se recuerda con la memoria, se recuerda con el corazón. 9999, el número más memorable del país. Lo que uno siente es mucho más de lo que uno recuerda. Ayudemos al Teletón.